¿Qué significa cuando te dicen es de chill y por qué está en tendencia? Si quieres saber, quédate viendo este video. Hola que tal amigos, ¿cómo están? Espero que se les esté pasando lo mejor. Mi nombre es Diego D, por si es que no me conocen. Bandiquita, el día de hoy les voy a estar trayendo el significado de chill. Así es, esta frase que se ha hecho muy popular al momento de los TikToks o de los videos donde está una persona comiendo algo, tiene algo en los brazos y de repente llega otra persona y se lo avienta y le dice de repente es de chill. Vamos a ver qué significa amigos porque este contexto está bastante interesante así que quédate viendo este video. Bueno pandiquita, de chill en inglés significa enfriar, cosa que pues está fuera del contexto pero ojo amigos, lo que se refiere al decir de chill es con el sinónimo de relajado, es broma, relájate, es broma. Por ejemplo, si tienes algo en la mano y llega tu compa y te avienta lo que tienes este, pues te dice de chill, es relajado, es broma. Simplemente es eso amigos, es decir, es como si estuvieras diciendo es broma, este relájate, es broma, tranquilo, no pasa nada, es una broma. Ojo que hay TikToks, que la verdad pandillitas están muy pasados de lanza. No he comido nada. Pero bueno amigos, ese es el contexto, simplemente es decir, es broma, está relajado, ese es el significado de cuando te dicen de chill, que si te gustó el video y te ayudo en algo, déjame un gran like, suscríbete a este hermoso canal, mi nombre se lleva de y recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.